Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Como la semana pasada les hablé de los ácidos grasos monoinsaturados, hoy vamos a hablar de los ácidos grasos poliinsaturados, los cuales también son conocidos grasas buenas o grasas saludables, que significa que tenemos que tenerlas en nuestra dieta, ojalá que sea diario. De estas podemos decir que son los famosos omega 3 y omega 6, que siempre compramos, que pastillitas de omega 1, de omega 3, que omega 6, que el omega 9, bueno, eso va a ser importante porque son ácidos grasos saludables, sin embargo, que tenemos que tener cuidado de tener un adecuado consumo de los mismos. Entonces, ¿dónde obtengo los omega 3? Hay dos fuentes, están las fuentes de origen animal y las fuentes de origen vegetal. Las de origen animal las encontramos principalmente en aceites como de bacalao, sardinas, atún, también pescados, principalmente el macarela, salmón, camarón, algunos hostiones también, pues son fuente de esta omega 3. Y también tenemos el ácido omega 3 de origen vegetal. ¿Y dónde lo obtenemos? En aceites como el de linaza, canola, soya, trigo y en algunos vegetales de hojas verdes. ¿Ok? Entonces, pues es importante. ¿Cuáles son los beneficios del omega 3? Bueno, pues tiene un efecto antiinflamatorio en el cuerpo, por lo consiguiente es muy adecuado, muy saludable consumirlo. Proviene de los trastornos de origen cardíaco, todos los problemas a nivel cardiovascular, disminuye los triglicéridos, disminuye los ácidos grasos LDL, que son los ácidos grasos corporales inadecuados o las grasitas malas, como decimos nosotros. Y pues ayuda a aumentar de manera pues importante las HDL, que son las grasas buenas, son las grasas que necesitamos tener un poquito más altas en nuestro cuerpo. Así que bueno, pues los beneficios a nivel cardiovascular son muchos de estos ácidos grasos. Ahora bien, tenemos los omega 6, que son otro grupo de estos mismos ácidos grasos poliinsaturados. ¿Dónde los obtenemos? En aceites de soya, aceite de girasol y aceite de maíz. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de los mismos? Pues muy similares a los omega 3, disminuye las LDL, aumenta las HDL, pues eso de manera importante mejora la sensibilidad a la insulina. Por lo consiguiente, pues ayuda a controlar mejor lo que es la diabetes en las personas que son diabéticas. Ahora bien, ¿por qué es importante tener el consumo de los ácidos grasos poliinsaturados? Además de los beneficios que trae en mi salud o en nuestra salud, principalmente, o el mayor beneficio que eso tiene es a nivel cardiovascular. Va a ayudar a cuidar todo lo que es nuestro sistema, todo nuestro corazón, todo lo que es el nivel de circulación sanguínea. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije la semana pasada, con los ácidos grasos monoinsaturados, siempre es importante, pues mantener, seleccionar un adecuado aceite, un aceite, pues que esté dentro de nuestro presupuesto, pero que también sea saludable, girasol, maíz, soya en algunos casos. Y también, pues siempre tener un adecuado aporte de los ácidos grasos hojas verdes, como les decía siempre. Una alimentación saludable va a tener de todos los nutrientes que requerimos. Y eso sería todo por hoy. No se pierdan la próxima semana que vamos a hablar de las grasas saturadas. Así que nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!